Rusia dispuesto a ponerle un alto a la guerra en Ucrania, luego de que el Kremlin respondiera a la iniciativa del presidente francés Emmanuel Macron de pedirle al Papa Francisco llamar al presidente ruso Vladimir Putin, así como al patriarca de la iglesia ortodoxa Kirill y al presidente estadounidense Joe Biden para impulsar un proceso de paz en Ucrania. El secretario de prensa ruso Dmitry Peskov dijo que Rusia está dispuesto a discutir los temas relacionados con la guerra con el Papa Francisco. Al mismo tiempo, el portavoz ruso indicó que nadie ha propuesto llamar al presidente ucraniano Bolodomir Zelensky para que aclare la base legal que prohíbe cualquier tipo de negociación con la parte rusa. Peskov se refirió al reciente decreto de Zelensky que puso en vigor la decisión del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania sobre la imposibilidad de celebrar negociaciones con el presidente Vladimir Putin. Por su parte, el sumo pontífice del Vaticano se pronunció. El plan de Dios para nuestra salvación, que es un plan de paz y no de mal. El Papa Francisco señaló su deseo de establecer un diálogo con Rusia para mediar en el conflicto. Pero hasta el momento, el Vaticano no ha recibido ninguna señal por parte del Kremlin.